Uno, dos, tres, cuatro Chicos, chicas, vengan a bailarán A la fiesta de regga Regga, pum, pum Oye, oye, a ver si te gusta a ti Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip, 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 hip Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip, 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 hip When you're under the skin of a fat hunky philosophy Often you're happy cause everything's mellow Listen to all your faces all around the world Please stand up if you can, yo cello Y por aquí todos los que puedan Más gordos serán si sentados se quedan We speak Spanish and no comprendo Pero siempre llevo, llevo cantando Yo me como una hamburguesa y eso no me llena Y aún le pongo mayonesa y eso no me llena Yo me como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip, 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 hip Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip, 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 hip Se tiran todas a mi riñonera Para darme besos las aventureras No me hundo, floto siempre cuando nado Y en la nieve ruedo así que ten cuidado Salgo bien, bien toda mi barriga Y no me importa lo que la gente diga Mis peeps, benita, lo comprendo Pero siempre llevo, llevo cantando Yo me como una hamburguesa y eso no me llena Y aún le pongo mayonesa y eso no me llena Yo me como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Me engañaba y el todo com el hula hula Hap, hee, hap, hip, hip Me engañaba y el todo com el hula hula Hap, hee, hap, hip, hip, hip No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.